Bueno, el mensaje para todos los venezolanos, que salgamos a protestar por nuestros hijos, por nuestros nietos, que yo tengo solo en mi espalda, pero tengo un nieto que debo vivir por ellos y luchar por ellos. Bien, muchísimas gracias. Entonces era alguna de las personas que se manifestaba y que el día de hoy han decidido salir a manifestar y marchar hasta el Ministerio Público acá en Caracas. Nosotros vamos a continuar llevándoles todo lo que piensan, todo lo que quieren expresar las personas que el día de hoy, el sábado, están acá. Señora, buenos días. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Salvador D. Torsola. Señor, ¿cuál es el mensaje que usted pretende enviar el día de hoy? ¿Cuáles son las expectativas haciendo esta manifestación? Es importante que seamos oídos. Es importante que se respeta la voluntad de un pueblo. Es importante que seamos oídos todos. En el sentido de que solamente dirijamos el mensaje a una pequeña parte de la población. Creo que es importante eso. Bien, muchísimas gracias. Hemos venido viendo a lo largo de esta marcha también la representación de los estudiantes de la luz, de los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Y acá está con nosotros el alcalde Carlos Ocariz para que nos cuente un poco. Pues usted ha venido acompañado de algunos compañeros que lo acompañan, valga la redundancia, en su alcaldía. Alcalde, ¿cuál es la manifestación del día de hoy, usted como vocero de muchos venezolanos y de todo ese municipio que a usted le toca llevar? Bueno, aquí estamos con vecinos, vecinas de Sucre y vecinas de todas partes. La verdad que he encontrado gente que dice, mira, yo vengo de Porto de la Cruz, yo vengo de Valencia. Y justamente el objetivo de la solidaridad de toda esta gente, que son miles de personas que están marchando. La verdad que nunca había pensado que iba a ser una marcha tan grande y tan apoteosa como esta. Es por la solidaridad primero a aquellas personas que fueron detenidas. Y también, justamente, hace dos semanas atrás, diez días atrás, que no se explica por qué. No solamente fueron detenidos, sino fueron llevados a una cárcel de delitos comunes. Y también, pues nosotros creemos que la protesta es un mecanismo legítimo en democracia para justamente llamar la atención sobre ciertas cosas. Miren, ahí en el municipio de Sucre, siempre lo digo, hay muchas trancas. La gente a veces tranca o contra el gobierno central, o contra la alcaldía, o contra el gobierno regional. Y nosotros no podemos poner la posición de ir a perseguir a aquellos que tranca. Al contrario, es ir a escucharlo, a verlo y en conjunto buscarle una solución. No es que yo comparta el mecanismo de protesta de trancar calle. Pero tampoco uno puede criminalizar la protesta. Y todas aquellas personas que tranquen o que hagan una protesta por cualquier cosa, uno lo va a perseguir y lo va a tener, lo va a meter preso. Yo creo que eso no es el camino. El camino es ver cómo, a través de la misma comunidad, trabajamos en conjunto para solucionar los problemas. Y hoy estamos aquí para ratificar los principios, los valores que creemos, que siempre hemos creído y que justamente estamos también dispuestos a hacerlo ver en la calle. De manera pacífica, de manera siempre en el marco de la Constitución, pero sí protestar cuando hay que protestar, cuando las cosas no están bien. Ahora le consulto, alcalde. Usted está diciendo que esta manifestación tiene que ver con la democracia de que ustedes quieren para el país. Hoy es segundo día consecutivo que la oposición marcha en contra de diversos sucesos. Pero aparte de esta manifestación de calle, aparte de esta concentración, ¿cuál es la esperanza que dan? ¿Cuál es el objetivo que tienen para solventar todo esto con lo que ustedes dicen no estar de acuerdo? Bueno, en el caso, lo que es mi responsabilidad, yo lo que estoy haciendo es una gestión para todos. O sea, yo creo que uno tiene que hacer con las acciones distinto a lo que criticamos, siempre hemos criticado. Y justamente con las acciones lo que nosotros estamos demostrando es que a pesar de ser un municipio muy complejo, profundamente popular, estamos demostrando con hechos que se pueden tener resultados concretos. Por ejemplo, el mes de agosto de este año 2009 bajamos en 42% de los homicidios comparativamente al mes de agosto del año 2008 en el mismo municipio. Tenemos canales de contrafluos que le están haciendo la vida más fácil a la gente. Estamos recuperando todas las escuelas, todos los ambulatorios. Pero lo más importante es que estamos trabajando de una manera amplia para todos los venezolanos, sin sectarismo, sin divisiones, sino para todos los vecinos de mi municipio. Yo creo que eso tiene que ser el lineamento. Lo que pide la gente es que dejen la política a un lado y trabajen por mis problemas o para solucionar mis problemas. Yo estoy en esa onda de trabajar para solucionar los problemas. Y por supuesto, los principios y los valores que tengo, que siempre he tenido, los voy a mantener y los voy a defender tal cual estamos aquí en esta marcha solidarizándonos con los presos. El día de hoy tienen una marcha permisada hasta la sede del Ministerio Público donde pretende entregar un documento que sea recibido por la Fiscal General de la República. Luego de que este documento sea entregado tal y como lo tienen previsto, ¿qué esperan para mañana? No, bueno, hoy el objetivo de la marcha es llegar hasta allá y justamente entregar el documento y va a haber una tarima con unos mensajes a los venezolanos. Yo creo que eso es cumplir el objetivo. Más allá, nosotros ya no estoy de acuerdo en que se busque otro camino. Y vamos a seguir protestando. O sea, la protesta no es una protesta de un día. La protesta es una labor, no más que la protesta de la consolidación de un camino y de una alternativa, es un camino de muchos años. Y aquí estamos justamente y bien como despertó la población, como la gente salió a la calle y justamente eso es lo que queríamos también, que la gente saliera a la calle. Pero eso sí, de manera pacífica, de manera respetuosa y no repitiendo las cosas que hemos criticado del gobierno central. Bien, muchísimas gracias. Ahora, entonces, declaraciones del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien está marchando pues a esta hora, a las 12 y 20 minutos del mediodía, por acá, por la avenida Francisco Solano. Nosotros vamos a consultar, no sé si tengo el tiempo en el estudio, para seguir consultando a las personas que todavía, repito, siguen subiendo desde el Centro Olido, donde desde aproximadamente a las 10 de la mañana se concentraron. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Omaira Montero. Señora Omaira, cuéntenos, el día de hoy usted manifiesta, se manifiesta en contra de algunas leyes, en contra de algunas cosas que pasan en el país. ¿Cuál es el llamado que usted le da? A los padres y representantes, que el día 16, todos en los colegios, todos en los colegios a defender la educación de nuestros hijos. Bien, muchísimas gracias. Era entonces esta señora específicamente expresándose contra la ley de educación. Aquí viene otro grupo de Alianza Bravo Pueblo, y así como este, hemos venido viendo como representantes de Acción Democrática, el Colegio de Abogados de Caracas y distintas universidades del país se han hecho cita. Es importante destacar que en esta manifestación hemos visto personas de todas las edades, y hemos visto muchísimas personas que vienen desde otros estados del país, como el estado Aragua, el estado Carabobo, y se han llegado hasta acá, hasta Caracas, para compartir esta manifestación el día de hoy. Acá tienen ustedes una pancarta que si nuestro camarógrafo nos permite, que dice Venezuela Libre, Alianza por la Democracia, son otras personas que se han decidido, pues, marchar y manifestar el día de hoy hasta la sede del Ministerio Público. Por supuesto, han visto ustedes también diferentes representantes políticos que también han pasado por acá. Acá viene un camión también con una gota militar, es la manera en que las personas han decidido expresarse y han decidido hacer sus consignas para venir acá a manifestar el día de hoy. Muchos de ellos en contra de la ley de educación y en contra de la detención de los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, que recordemos, el día de hoy se encuentran detenidos en el centro penitenciario de La Planta, aquí en Caracas, y en el prefecto de Caracas, que está en Yare, quien, por cierto, habían dicho que tenía dengue hace pocos minutos ustedes pudieron tener la oportunidad de escuchar y ver las declaraciones de su señora madre, quien estaba también manifestando en compañía de sus nietos y de otros familiares lo que acá sucede el día de hoy. Nosotros, entonces, vamos a permitirles a ustedes que sigan con estas imágenes. Tenemos aquí a un camión de los bomberos universitarios de la Universidad Central de Venezuela y como esto, hemos visto varios funcionarios públicos, también efectivos de la policía metropolitana, quienes han estado a lo largo de esta manifestación en custodia de todas las personas que decidieron marchar el día de hoy. También los jóvenes voluntarios que salieron a la calle para proteger los derechos humanos de todos los manifestantes. Estas personas son la mayoría de estudiantes que decidieron voluntariamente hacer esta actividad el día de hoy. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María Blanco. Señora María, cuéntenos hoy, ¿cuál es el llamado que usted le hace al Gobierno Nacional? ¿Qué la trajo a manifestar acá? Bueno, yo vine a manifestar por mis hijos, por este país, porque se haga la cosa como se deben de hacer, ¿no? Que, por favor, tengan con los presos políticos tantas familias que han quedado sin el sustento diario. Y son tantas las cosas que se me escapan en este momento, que son infinitas. Bien, muchísimas gracias, entonces, a la señora María. Vemos aquí los representantes de Bandera Roja, quienes también se han unido para manifestar y expresarse el día de hoy. Son las imágenes, Alba Cecilia, amigos televidentes, que se viven acá en la avenida Francisco Solano. Es una transmisión en vivo y directo. También están los representantes de Primero Justicia.